Ah, esto es una información que me da Elías, también muy bueno para Caracas, fíjate. Inauguración de la primera fase del cable tren bolivariano Petare en noviembre de 2012. Esto es una información, esto es para noviembre de 2012. El cable tren bolivariano, la línea 1, que va a ser un alimentador de la línea 1 del metro de Caracas, Caracas-Guarena-Guatire. Es todo un informe. No voy a entrar en detalles, pero es para informar que sigue su marcha. Sigue su marcha. Por aquí yo tenía otras cosas. La misión Niñas y Niños del Barrio. Esto es muy importante porque ayer estuvo de aniversario la misión Niñas y Niños del Barrio, Tania. Y queremos hacer ahorita un plan vacacional para los niños. ¿Tú sabes cuántos tenemos? Un millón de niñas, niños y adolescentes. Están incorporados a la misión. Cumplió tres años el 20 de julio. Pero estamos toda la semana, pues. Y el día debería ser más bien el 24 de aniversario en homenaje, bueno, al niño de la patria. Al gran niño de la patria. Fíjate lo que estoy aprobando aquí. El Plan Nacional de Inclusión Familiar. Bueno, esto está en marcha, perdón. Esto es, son los programas que hasta el día de hoy han atendido a 723.153 niños, niñas y adolescentes. Inclusión Familiar. Esto es, reintegro familiar, familia sustituta y adopción. Atendiendo hasta el momento este programa, ustedes saben, esto eran los niños abandonados. Esto eran los niños de la calle. Que después se convirtieron en delincuentes, la gran mayoría. La gran mayoría, lamentablemente. Aquí estamos atendiendo a 3.980 niños, niñas y adolescentes. Segundo, centros comunales de protección integral. Hay 12 centros comunales de protección integral donde están incorporados 945 niños y niñas. Hay que verle la cara a esto. 945 niños y niñas. En tercer lugar, las casas comunales de abrigo. Un abrigo temporal. Estos son para abrigos temporales. Por un máximo de 90 días a niños y niñas de 0 a 12 años. Tenemos una funcionando. Esto está comenzando. 563 beneficiarios se atienden ahí. Son como casas de paso. Pero por un máximo de 90 días, como una transición. Ahí se van atrayendo, ¿ves? Uno los va atrayendo, los va atrayendo, los va atrayendo. Así como el que pesca. Pero en este caso es pesca para la vida. Cuatro, unidades de protección especializada. Tenemos cuatro funcionando. Atendiendo a 3.860 niños y niñas. Quinto, programa Colmenita Bolivariana. Agrupación cultural. Dedicada a la formación integral en artes escénicas. A niños, niñas, adolescentes. Hasta ahora existen ocho núcleos en el país donde participan 670 niños, niñas, adolescentes. Y esto es, entre otras cosas, este programa especialmente de Cuba. Que tiene la colmenita cubana. Aquí tenemos ahora la colmenita del ALBA. Colmenita Bolivariana. Sexto, organización infantil y juvenil. Semilleros de la patria Simón Bolívar. Un programa también maravilloso. Actualmente, están aquí, fíjate esto. Fíjate la magnitud de estas brigadas, semilleros de la patria. Dos mil trescientas brigadas tienen semilleros de la patria. Treinta y tres mil ciento seis niñas, niños, adolescentes en veinticuatro estados del país. Séptimo, ahora viene lo que voy a aprobar. El plan vacacional comunitario. El plan vacacional se ha realizado en los años 2009-2010 en todos los estados del país. Y en esos dos años, repito, en esos dos años se ha logrado incorporar a setenta y cinco mil ochocientos sesenta niños, niñas y adolescentes. Ahora viene el plan de este año, porque estamos entrando en vacaciones. Tercer aniversario de la misión, un regalo para los niños. Plan vacacional comunitario. Aquí está, desde el dos mil once, ahorita mismo, en agosto y septiembre, un millón de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Imagínate tú, un millón de seis, entre seis y diecisiete años, van a participar catorce mil quinientos adolescentes y jóvenes. Esto es maravilloso, como recreadores y recreadoras, los cuales pasaron por un proceso de captación, selección y formación previa. Son jóvenes y adolescentes, entre quince y treinta años de edad. Y aquelín debe estar incluida ahí, de treinta años de edad. El plan vacacional tiene un carácter eminentemente comunitario. Déjame tomarme un traguito de agua, que ya tengo que ir terminando, porque me toca la medicina y la cena, que no se puede retardar ni un minuto. Como que me toca pescado. Comiendo mucho pescado. Mi mamá me está cocinando hoy bagre rallado de ese salado. Mañana llega con yuca, ¿qué te parece? Yuca, sabaneta y pescado del boconoo, el mejor del mundo. El plan vacacional comunitario, espacios públicos de las comunidades. Un despliegue en los veinticuatro estados, doscientos noventa y siete municipios a nivel de parroquia y comunidades. Mil quinientos ochenta y dos consejos comunales vinculados al plan comunitario, incorporados de manera directa. Esto es muy bonito, porque además esto contribuye, ¿saben a qué? Al fortalecimiento de la base espiritual del socialismo, sin la cual no tendría sentido nada. Una revolución desde abajo, cultural, de amor. Si no, todo se perdería. Quiero insistir en esto. El plan vacacional dará inicio el lunes primero de agosto hasta el diecisiete de septiembre. Y aquí está la cantidad de niños por estado. Amazonas cinco mil, con dos mil adolescentes. En Suátegui treinta y siete mil. La segunda cifra es los adolescentes recreadores. Apure diez mil cien y dos mil cien. Aragua ochenta mil y quince mil. Varinas veintiún mil y ocho mil. Bolívar veinte mil y siete mil. Carabobo ochenta y veinte mil. Cogedes doce mil y tres mil quinientos. Del Tamacuro ocho mil y tres mil. Distrito Capital cien mil y veinte mil. Falcón veinticinco mil y cinco mil. Guarico veinte mil y cinco mil. Lara treinta mil y diez mil. Mérida veinte mil y siete mil. Miranda ochenta mil y veinte mil. Monaga veintitrés mil y dos mil. Nueva Esparta cinco mil y dos mil. Portuguesa veinte mil y cinco mil. Sucre quince mil y dos mil. Táchira cincuenta y cinco mil y diez mil. Trujillo cinco mil y tres mil. Vargas cincuenta mil y quince mil. Yara cuy quince mil y cinco mil. Y Zulia ochenta mil y veinte mil. En total ochocientos dieciséis mil cien. Niños y niñas. Y los adolescentes recreadores ciento noventa y ocho mil. Y pico que suma un millón. Bueno, me están pidiendo. Esto es por vía de la ministra Isis Ochoa. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. Ciento noventa y ocho millones de bolívares. Aprobado. Dividendos del Banco de Venezuela. Los dividendos del Banco de Venezuela.